En un recorrido por la comuna de Angol nos encontramos con la feria ícono en esta fecha, en la feria de las Punglas del Recinto Sama, y no pudimos quedar ajenos a la gran cantidad de comerciantes de diferentes partes del país que llegan hasta este sector, llegando a ser más de 250 puestos levantados en el recinto, cuya feia tiene como inicio el día 19 y término el día 21 de enero. Esto coincide con el Festival Brotes de Chile. Cada uno de estos locatarios son personas con iniciativa propia, con un rubro de años, tanto de fuera como de Angol, trabajadores como nosotros que viven de esto que es el comercio, expandiéndose cada vez más a lo largo y ancho de todo el país. Todos estos comerciantes tienen un trabajo distinto dentro de la feria, cuya finalidad es mostrar a la gente todos sus servicios y productos. La invitación ya está hecha. Para ir a visitar la feria de las Punglas ubicada a paso del Estadio Municipal Alberto Larraguibel Morales, para disfrutar en familia y poder llevar hasta su hogar, algo que usted necesite a un precio accesible a cualquier bolsillo.